Nuestra invitada de hoy nació en Caracas el 22 de mayo de 1937. Está por cumplir 84 años. Es dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputada de la Asamblea Nacional y lideresa histórica del Movimiento de Mujeres en Venezuela. Es la máxima exponente del socialismo feminista que proclamó el comandante Hugo Chávez. María de Lourdes León Llíbori, bienvenida. Gracias. María León es bisnieta de una esclava negra llamada Juana León por la vía paterna. Y por la vía materna es nieta de un francés, nació en Normandía, de apellido Llíbori o Llíbori. ¿Cierto? Hernán Llíbori o Llíbori. Y tu papá fue coronel de los tiempos de Cipriano Castro. Cerró filas contra la agresión a Venezuela en el año 1902 con Cipriano Castro. Así es. Y después conspiró contra Gómez. Y Gómez lo persiguió. Sí. ¿Cierto? Cuando murió Gómez, mi papá estaba preso. Mi mamá quedó embarazada de Ricardo, ¿te acuerdas? Sí, como no, tu hermano. Y lo hicieron preso y se lo llevaron para el Táchira. Parió y se quedó solita viviendo en San Joaquín. Afortunadamente en diciembre murió Gómez y mi papá salió en libertad. Te voy a pedir, María, que te retires del tapabocas, por favor, para que los ciudadanos te puedan, los ciudadanos y las ciudadanas te puedan ver en lenguaje gestual, en lenguaje de género. Lenguaje. María, el hecho de que tu papá haya sido coronel militar facilitó el que tú te encontraras con Chávez militar y que pudieras vencer las resistencias que los militares históricamente han generado en los comunistas. Mira, ese es un tema importante, Ernesto. Lo que me une a mí a Chávez son muchas cosas. Cuando él aparece en la pantalla y se habla que es de Varina, en los avisos, en lo que se cuenta, yo llamo a José Esteban Ruiz Guevara, que es mi padre político, y le pregunto, y José Esteban me dice, es un revolucionario. Bueno, cuando a mí me tocó conocer a Chávez, que él pidió que el partido me llevara, porque tú te acuerdas que el Partido Comunista es el primer partido que apoya a Chávez en la candidatura. Él va y yo digo, comandante, yo tengo cosas que proponerle. Entonces, cuando el partido va a hablar con él, le pide que me lleve. Y cuando hablo con él, le digo, yo, mi padre político es José Esteban Ruiz Guevara, y él me responde, el mío también. Entonces, ahí se dio un... Una empatía, que llaman ahora. Una empatía, una confianza. Eso fue como amor a primera vista. Ah, claro. Pero es que Varina, yo estoy ligada a Varina siempre, toda mi vida. Mi madrina y mi padrino, que me ayudaron a criar cuando murió mi madre. Recuerda que mi madre murió cuando yo tenía tres años. Bueno, mi madrina de Varinitas y mi padrino de Puerto Nutria. Y luego, cuando crecí, mi abogado, el doctor Cordero Yusti, toda la vida mi abogado. Y mi médico José Luis Escobar, de Varina. Y así toda mi vida ligada a Varina, hasta que llegó Chávez, de Varina. Ahora, me interesa lo del tema militar, porque de por medio hay un tema ideológico también. Claro. Hay una biografía tuya muy interesante que hizo tu nieta, ¿no? Mi nieta. Beatriz Freites. Sí. Donde tú cuentas que en los años 60, cuando tú estabas en la guerrilla, cuando terminaste en la guerrilla, los comunistas le salieron al paso un alzamiento militar de Castro León, que era un alzamiento de derecha. Ajá. Y tú dices allí, palabras más, palabras menos, que allí había habido una equivocación, porque habían salido a defender la democracia, pero era defender a Betancourt. Ajá. Y que, de alguna manera, se perdió el momento histórico. Y me pregunto yo, esa reflexión autocrítica que tú haces, desde el punto de vista ideológico, ¿qué implicaciones tiene la relación entre la Fuerza Armada, entre los hombres que vienen del mundo militar, y la izquierda revolucionaria en Venezuela? Sí. Te decía que es un tema importante el de los militares, porque la burguesía ha utilizado el estamento militar para oprimir al pueblo. Y entonces, cuando la gente piensa militar, piensa en las dictaduras, piensa en Pinochet. Y yo que he estudiado el tema, te puedo decir que desde nuestros libertadores, el general Simón Bolívar, mi general en jefe, Rafael Urdaneta, el marical Sucre, desde ellos hasta ahora, la mayoría de los alzamientos son encabezados por militares. Y entonces, bueno, para citarte, tantos como Camaño en República Dominicana o Velasco Alvarado, tantos, ¿no? Pero la gente, en vez de ver objetivamente, no es que por ser militar es malo, hay militar patriota y militar antipatriota, como hay civil patriota y civil antipatriota, es igual. Lo que ocurre es que hay un prejuicio. Eso lo estudiaron mucho los soviéticos, que tú sabes que tenían un instituto para América Latina, y me enseñaron a mí, que estudiaba todo lo que me mandaba la Unión Soviética, que amo la Unión Soviética, y allí explica el papel revolucionario de los militares en la lucha histórica por la independencia en América Latina. Y nosotros mismos, yo siempre decía, los únicos gobiernos democráticos que ha tenido Venezuela son Isaías Medina y Hugo Chávez. Así decía ahora, por supuesto, el hijo de Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro, que no es militar, pero es hijo de Hugo Chávez. Vamos a volver sobre el tema, María. Pero hay cosas personales, en este espacio solemos mezclar la entrevista de personalidad con los temas de actualidad. Y la verdad es que leer la biografía de María León es una cosa fascinante, yo se lo recomiendo a todos. Fíjate que tú has dicho públicamente que te gusta poco hablar de tu niñez, porque fue muy triste. Muy doloroso. La muerte de la madre a los tres años, la pobreza absoluta con el padre, ¿no? Mi papá enfermo, con cáncer, perdió la voz, no podía trabajar, y con tres niños. Y él hizo una cosa que cualquiera se lo criticaría. Yo cuando veo que los hijos y las hijas nos critican a los padres y a las madres, yo me acuerdo de mi papá. Él hizo algo que no era justo. Nosotros teníamos la familia de mi mamá, yo tenía abuela, tía, todo. Y él nos escondió esa familia. Yo le preguntaba, papá, yo no tengo primo. Me decían, no, su única familia soy yo. ¿Cuál era el temor de él? Que la familia de mi mamá le quitara a sus hijos. Yo prefería andar rodando por ahí. Dando tumbo. De casa de vecindad, de casa de vecindad, entiendo, pero listo, pero tener a sus hijos cerca de él. Y yo lo justifico. Yo no lo critico. María... Porque era amor, un amor que no me dio mi papá nada. Me dio amor y por eso soy María León. Por el amor con que me crió Francisco Antonio León. Contaste en una entrevista que cuando niña te humillaban en la escuela por tu pelo rizado. Y que tú te veías en el espejo y decías, mamá, ¿por qué te casaste con un hombre negro? Sí, eso era un sufrimiento. Mira, pelo teco, pelo basú. Y yo no golpeaba, pero era conmigo. ¿Cómo es que nos llaman a los que somos blancos con el pelo así? Bachaco. Mira, bachaca. Y yo... Nada. Y era una humillación permanente conmigo por... Pobre, era la más pobre, porque allí había tres clases de niñas. Las que pagaban, las becadas y las de gratis. Las de gratis éramos tres. Entre ellas estaba yo. Y bueno... Era un colegio de monjas, ¿no? Era un colegio de monjas. Y me sacaban el jugo. ¿Cómo trabajaba? Yo estoy trabajando, Ernesto, desde que tengo nueve años. Bueno, eras pantalonera, ¿no? Cosías pantalones en la casa. Y tu papá no te dejaba salir a trabajar a la calle por mujer. Ya cuando tuve 15 años que volví a vivir con mi madrina, porque mi papá en ese celo prefería que tuviera interna a que estuviera con mi madrina. Es que él no quería que quisiéramos a más nadie sino a él. Un amor posesivo. Sí, claro. Y necesario lo necesito. Bendito sea mi padre. Entonces, me fui a vivir donde mi madrina. Y yo le dije, papá, me están ofreciendo trabajo. Porque yo estudiaba para secretaria, taquigrafía, mecanografía. Me están ofreciendo trabajo en el nacional. Me dijo, no, señor. Las niñas de Cente trabajan en su casa. Yo, bueno, si mi papá lo dice así. Entonces, aprendí a coser para trabajar en mi casa. Y me pagaban 1.25 por cada pantalón. Mira, tú has confesado algo duro de confesar, ¿no? Cuentas en tu biografía que te casaste sin amor, por despecho. Por despecho. Porque Efraín te presentó una novia y tú dijiste, yo me caso antes que él, con otro. Y ese otro terminó siendo un maltratador, que te golpeó, incluso. Bueno. Padre de su hija. A Cristiano le gusta que diga eso, porque es su papá. Pero en realidad, como la vida de nosotros era tan anormal. Tú no tienes tías, primas, hermanas, mamás, nadie a quien preguntarle. Mi vecino era un muchacho demasiado atento conmigo. Yo venía y él me acompañaba, subía al autobús, me acompañaba, subía el autobús. El día de mi cumpleaños me llevaba al libro. Entonces, yo creía que era mi novio. Cuando a mí alguien me preguntaba o me enamoraba, yo decía, no, yo tengo novio, porque para mí él era mi novio. Y todo... Ese era Efraín. Efraín. Y yo creía que me iba a casar con él. Cuando yo crezca, será mi sueño. Cuando yo crezca, me iba a casar con Efraín y voy a tener ocho hijos, porque será mi sueño. Estaba en modo Susanita, como diría la gente de Mafalda. Sí. Y resulta que un día llega Efraín y me dice, Marita, te presento a mi novia. No me morí de casualidad, porque toda mi vida, toda mi vida, desde los 9 años hasta los 17, con la idea yo voy a crecer y me va a casar con Efraín. Tremenda broma te ha hecho Efraín. No mal que no lo vi, Marita. Pero qué golpe tan terrible. Bueno, entonces yo dije, le pregunté, mire, ¿cuándo te vas a casar? Me voy a casar en marzo. Yo le dije, yo me voy a casar en diciembre. O sea, no me... Antes. Claro, antes que no. Y así lo hice, dije, el que me venga de todo, porque cuando uno... Estas muchachas ganan los tipos ahí detrás. El que me diga algo, le digo, si estás dispuesto a casarte en diciembre, te acaso. Y vino ese y me dijo, le estás dispuesto a casarte en diciembre y me casé en diciembre. El 31 de diciembre me casé. Y de ahí nacieron tus hijas. Ay, mis hijas, bendito sea ese que se fue y el que vino, porque yo no cambio mis hijas por nada. Bueno, eso quería llegar hasta ahí. Me disculpo incluso por abordar un tema quizá de la intimidad de las personas. Sí. Pero es que yo me atrevo a imaginar, y quiero que tú me corrijas, que de esa experiencia nace la lideresa, la lideresa feminista, del socialismo feminista, que es María León. Porque esa experiencia traumática de una pareja, él era de URD y tú eras del Partido Comunista, ¿no? Sí. Te asignaron tareas... El que fue mi esposo. Te asignaron tareas en la vela de coro, en coro. Sí. Y él era de URD allá y no quiso que tú cumplieras con esas tareas del Partido Comunista. Y tuvieron una pelea con violencia física, pues, ¿no? Sí, me arrastró. Y eso te marcó, María, ¿te convirtió en feminista esa agresión o no? Bueno, tú sabes que tú me conoces que milito en el Partido Comunista, milité 50 años en el Partido Comunista, desde los 20 hasta esa ruptura. La ruptura fue porque planteamos unirnos en bloque a Chávez, que iba a fundar el PSUBE, y ellos no aceptaron, pero de una forma desagradable. Entonces, la reunión se dio donde mismo se dio, la reunión del MAS con Argelia, que Argelia allí se puso brava, salió y le dio un infarto y se murió. Y yo dije, estos no me van a matar a mí, yo me voy de aquí. Sí, entonces le dije, hasta hoy milito en el Partido Comunista. Claro, eso fue en el año ya 2008, ¿no? Sí, cuando estuvimos tomando la decisión para que Chávez iba a fundar. Sobre ese tema hablaremos más adelante, María, pero quisiera, digamos, ver los orígenes del feminismo de María León. ¿Nace de esa experiencia o no? Mira, el feminismo ya es de mi adultez, pero mi defensa de las mujeres, ¿ves? Yo creo, mi papá me contaba que un día se cayó mi hermano Ricardo, y mi mamá le dice, no llore, que usted es un hombre macho. Y entonces yo me fui al ladito de mi papá y le dije, papá, ¿verdad que yo también soy una mujer macha? Tenía tres años, es decir, ya de una vez. Estaba insurriendo contra el patriarcado. Yo también, si él es macho, yo soy macho, ¿ves? Es una cosa como instintiva de, no sé. Un sentimiento de igualdad, pues. De igualdad, de justicia, eso, si él es macho, yo soy macho. Y así fue, así fue, y el dolor, el sufrimiento de clase, eso de ser tan humillada en la escuela, y todo eso me fue forjando la rebeldía, porque yo soy rebelde de manera absoluta. Tú cuentas que tu papá te dijo alguna vez, ¿no? Si tú sigues simpatizando con el comunismo, yo dejo de simpatizar contigo. Sí, porque cuando me fui donde mi madrina, José Esteban estaba preso por Pérez Jiménez, donde estuvo tu papá. Él estuvo con tu papá en el Amazonas. Confinado. Y los libros de él estaban guardados en la casa de mi madrina, así, como una cosa, y quedaba miedo los libros. Pero yo tenía 15 años, entonces yo empecé a leer esos libros. Y el primer libro que leí es Cinco Años y un Mundo Nuevo, como en el primer plan quinquenal se transforma un país que es la sexta parte de la tierra como es Rusia. Eso lo hace el socialismo. Pero lo más grande es que lo hacen obreros, campesinos y soldados. Y obreras, campesinas y soldadas decimos hoy en día. Pero qué cosa. Yo cuando vi aquello tan maravilloso, la burguesía tiene siglos mandando el esclavismo, mandó cuatro mil años el feudalismo dos mil. Y no lograron lo que en los primeros cinco años los obreros y campesinos en Rusia transformaron el país en el primer plan quinquenal. Yo ahí me enamoré de eso. Y empecé a leer todo, todo lo que decía del comunismo. Y vamos saliendo del hospital, porque esta es una de las cosas más dolorosas de mi vida. Salimos del hospital Vargas, mi papá necesitaba una operación. No había cupo, no había cupo. Y venimos saliendo y yo digo algo del comunismo, no sé qué. Y él me dice, si sigue simpatizando con el comunismo, yo dejo de simpatizar contigo. Y yo le digo, papá, ¿tú crees que si estuviéramos en Rusia no había cupo para hacerte la operación de la próstata? Y me dijo, si habría. O sea, reconoció que allá había acceso a la salud para el pueblo. Mira, tú adoptaste en la guerrilla el nombre de Inés por Inés Armand, la amante de Lenin. Así es. Que además de amante de Lenin fue una luchadora revolucionaria franco-rusa, ¿no? Sí. Ella dice lo siguiente, Inésa, mientras no se volan las viejas formas de la familia, la vida doméstica y la crianza de los niños, será imposible destruir la explotación y la esclavización. Será imposible construir el socialismo. ¿Tú estás de acuerdo con Inés? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que a veces fastidio hablando, pero uno tiene tantas cosas que quiere expresar. Reunida en esta semana en la Comisión de las Familias, donde estoy muy honrada con tu hermana, Asia Villegas. Ustedes son algo muy importante para mí. Reciproco, gracias. Con Pedro Ortega los visitamos todos los diciembre y vamos a tu casa. Bueno, ahí en la Comisión de las Familias, yo quería expresarle que el socialismo no se ha planteado el estudio de las familias. Nosotros tenemos todavía el tipo de familia que creó la esclavitud. Ese es el, digamos, el patrón, ¿no? Y tiene que ser revisada y enriquecida con la experiencia nuestra originaria. Fíjate que la camarada Noel y Bocaterra cuenta cómo todavía más o menos en los 70 había una de las tribus allá en Maracaibo que vivía tradicionalmente en esa casa común de todas y todos. Y el gobierno se empeñó en que debía vivir en casas aisladas, ¿no? Y como ellos no se salían de ahí, le bombardearon el bohío, la cosa donde vivían. Entonces yo digo, esa experiencia originaria nuestra hay que traerla a la familia. Porque esa familia, papá, mamá, los niños, estilo norteamericano, a los 18 años salgan, los abuelos para un ancianato, etcétera. Esa no es la familia humana. Eso hay una tradición que hay que estudiar e incorporar. Hablaban también los arquitectos del cambio. La humanidad vivió siempre así horizontal. Y hace un tiempo que venimos viviendo vertical. Y se produce un aislamiento total. El de este apartamento no conoce el de apartamento vecino ni sabe qué le pasa. O sea, una ruptura de lo que fue el ser humano históricamente. Todo eso hay que estudiarlo en una revolución. María, son muchos temas. Demasiado. Pero tú mencionaste... Amanecemos aquí. María, ¿con quién hiciste pareja durante décadas? Veinte años. Veinte años. ¿Qué te costó más? ¿Separarte de Pedro o del PCB? Ya venimos con la respuesta de María León. María de Lourdes León Híbori. Por décadas, dos décadas, ¿no? Pasaste al lado de Pedro Ortega Díaz, un dirigente histórico, abogado de los trabajadores del Partido Comunista. Muy héroe. ¿Qué te costó más? ¿Separarte de él o separarte del PCB? Bueno, ninguna de las dos cosas me costó mucho porque la relación de pareja se desgasta y cuando se desgasta ya es como natural. Claro, a nosotros la imagen de pareja de la Biblia que seguirá... Que la muerte nos separe. Ah, bueno, hace que la gente acepte eso como, bueno, aquí hay que morir con la J, pues. Pero los que no compartimos eso creemos que la relación debe durar mientras da satisfacción a ambas personas. Bueno, se desgasta y el vínculo no afectivo, lo que se rompe es el vínculo familiar. Porque yo a Pedro lo quise mucho, lo quiero y lo querré eternamente. Mira, y te enamoraste de un vendedor de flores. Bueno, esa es la otra razón. Yo siempre le digo a mis hijos, a mi familia, que una... le da vitalidad dos cosas. Tener un sueño, una razón para vivir, que la mía es el socialismo, por eso vivo y lucho. Y estar enamorado siempre, ¿ves? Si se acaba un amor, otro vendrá que mejor lo hará y ya. Bueno, yo tenía esa decepción de nuestra relación, no sé. Se había agotado. Y voy un día a comprar flores el día del cumpleaños, el celeste. Y cuando hablo con el floristero, el floristero me dice que es de Galipán. Y tú sabes que para las caraqueñas de mi generación y antes, Galipán es simbólico. Es el sitio de donde vienen las flores. Entonces, ahí está ya, el tipo me dijo que era de Galipán y yo quedé enamorada de él. El primer galipanero que te consiguiera que te iba a enamorar. ¿Y duró? Duró, duró un tiempo, pero lo que pasa, él es una maravillosa persona. Pero no es revolucionario. Y viene un día un vecino estúpido y le dice, ay, no sé qué sentirá el señor Máximo cuando Chávez abraza a la señora María. Ay, es neto. Y eso fue para que él le tuviera unos celos a Chávez. Hijo, Chávez es mi hijo, Chávez es mi Dios, puedo decir yo. Y él es mi marido. No, no quería que viera el domingo. ¿A lo presidente? A lo presidente. Eso es peor que pegarle. Es peor que pegarle. Entonces, terminó porque no pude. ¿Y ahora, María? Bueno, ahora estoy esperando que venga otro galipanero. Qué cosa tan buena. Si viene un galipanero, pues estar seguro que vamos a la iglesia a casarnos. Mira, y con el PSV, con el partido en el que pasaste 50 años de tu vida. Igual. Hoy, al momento en que sale esta entrevista, hay un conflicto político del chavismo, del Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran pueblo patriótico, con la postura que ha adoptado el Partido Comunista actualmente. Fíjate, yo puedo decir lo mismo, que mi interpretación de la vida y de la realidad se iba distanciando del PSV. Primero, el problema de partido clasista y policlasista. Tú tomas el manifiesto comunista, lo tengo por ahí, yo lo traje, porque es que es importante. Marx explica que con el desarrollo del capitalismo no hay sino dos clases, la que explota y los explotados. Él lo dice claramente aquí en el manifiesto, la burguesía y el proletariado, más nada. Y aquí en Venezuela, que no hay burguesía, porque esta pila de parásitos no se pueden llamar burgueses. Estos oligarcas de aquí, que tienen 500 años, quitándonos las partes de la riqueza que nos pertenece. Zamora lo identificó, oligarquía y pueblo. Y para mí, aquí en Venezuela solo hay eso, oligarquía y pueblo trabajador. La oligarquía sabemos quiénes son, no me interesa, me gusta ni nombrarlos. Porque te voy a decir, el sentimiento de clase contra la oligarquía me lo enseñó mi papá también. Porque él me llevaba a la Plaza Bolívar y todos los domingos y me hablaba de Bolívar, de Zamora. Por eso es que tengo eso tan sembrado, ¿no? Entonces, aquí no hay sino dos clases, la oligarquía y el pueblo trabajador. Y nuestro partido, el PCV, no es ningún policlasista, es un partido al servicio del pueblo trabajador, no al servicio de la oligarquía. Y una cosa que para mí, hay un mito, yo no sé si los comunistas valoran eso. Aquí, el poder, durante 500 años, el poder político fue la oligarquía. Los 300 años de coloniaje y después la independencia siguieron igualito mandando aquí. La primera vez que le quitamos el poder político a la oligarquía con Chávez y ahora, para que les duela, le tenemos en Miraflores un presidente obrero, hermano. Eso es lo que se llama golpe al hígado de la oligarquía venezolana. Ellos no se dan cuenta de eso, sino del monoclasismo, eso no existe. Ah, son dos, la oligarquía, la burguesía y el proletariado. Que este proletario, tú, Ernesto, estudiaste, aprendiste, desarrollaste, eres ministro, pero tú no has pasado a la oligarquía, tú eres también de qué, del proletariado, del pueblo trabajador, igual que él, que ella, que yo, que el presidente. No valorar los comunistas que tienen un presidente obrero. Yo lo he, lo he declarado. Si lo único que hubiéramos tenido con la revolución es desalojar a la oligarquía que tiene 500 años haciéndole daño al proletariado, que mataron a Zamora. Si lo único fuera tener un presidente obrero, a atracción de que sea Nicolás, es un obrero que está allí en Miraflores. Tienes una vicepresidenta mujer. Aquí, donde vivió la oligarquía Marrancia, en Caracas, tienes de alcaldesa una proletaria. Mira, hermano, yo eso no lo cambio por nada. ¿Entiendes? Para mí, que mi padre me enseñó a detestar a la oligarquía, que sé que mataron a Zamora y que mataron a Chávez también. Ah, el hecho de tener hombres y mujeres venidas del pueblo trabajador ejerciendo el poder, aunque tenga falla, todos vamos a tener falla. Dicen que el perfecto es Dios y, sin embargo, mata a gente. Entonces, no creo en eso del policlacismo. Aquí hay una clase, el pueblo trabajador, y dos clases, la oligarquía explotadora. Y tenemos que hacer un frente, llámense comunista, católico, protestante, negro, indio, mujer, hombre, todos juntos contra la oligarquía. María, pero un hecho concreto es que la revolución bolivariana, tras el triunfo electoral del 6 de diciembre, ha abierto un compás de diálogo político desde la Asamblea Nacional, de la que tú haces parte, que ha incluido entre sus contactos a Fede Cámaras, y que hay una serie de iniciativas en el marco de la ley antibloqueo para favorecer la inversión privada en el país, el retorno de inversión de carácter privado extranjero y nacional. Sí. Eso no equivale a lo mismo, a un pacto, lo que tú llamabas en tu biografía, un pacto obrero patronal. Uy, qué horrible. Esto no se parece a empezar la ley del trabajo, y no la tripartita, esa que nuestro pueblo llamaba la trimaldita. Mira, ahí vuelvo al desgaste. Porque ser leninista no es copiar lo que Lenin hizo, porque Lenin vivió y dirigió la revolución de 1917, y estamos en el 2021. No puedes aspirar a copiar lo que Lenin hizo. ¿Qué es lo que tienes que aprender? ¿Qué es lo que para mí es ser leninista y yo soy? Es actuar como Lenin, estudiar la realidad que estás viviendo, estudiar qué es lo que se necesita en el momento. Y nosotros sabemos que los países que construyen el socialismo han hecho cambios impensables para los fundadores del Partido Comunista. hay que hacer cosas, porque te vas a negar a comprender el momento que estás viviendo. Mira, Ernesto, este es el momento histórico más grande que ha vivido la humanidad. La humanidad vivió 10.000 años de regímenes de clase. Tuvo una primera ruptura en 1917. Porque todo lo demás para atrás, por ejemplo, yo discutía con un historiador. Es muy grande la revolución francesa. La estimo muchísimo y mucho más la comuna de París. Que quizás fue lo que hizo que tu abuelo francés parara por aquí, ¿no? Parara, es probable. Pero después la revolución francesa, ¿quién quedó en el poder? La burguesía. O sea, y aquí una guerra de 20 años, la mitad de la población muerta. Y qué pasó después, la oligarquía con el poder. Eso es lo que acontecía siempre. ¿Quién rompió eso? Rusia con la revolución bolchevique en 1917. Entonces, tienes que entender que esa ruptura histórica tuvo que tener muchas dificultades. Porque la gente, fíjate lo que pasaba aquí. Aquí los patriotas cuentan, mi general y mi jefe Rafael Lutaneta, que el ejército patriota, en la campaña admirable, no podía separarse un soldado de la fila. Porque el pueblo lo agarraba y lo mataba. Porque estaban de acuerdo con el rey. Porque a ellos le habían enseñado que el rey lo puso Dios. Entonces, estos malvados que querían libertad para ellos eran bandoleros. Eso es lo que tenían en la mente. ¿Qué tendrían en la mente? Aquellos 150 millones de obreros, campesinos, soldados y soldadas rusas, que eran prácticamente producto del feudalismo. Ahí la clase obrera era minoritaria. Entonces, las cosas que tuvieron que hacer son inenarrables. Bueno, nosotros estamos en otro momento histórico. Esta no es la revolución que dirigió nuestro amado Lenin. Esta revolución la dirigió Hugo Chávez Fría en el siglo XXI. Y tenemos que entender que toda esa historia en los 103 años ha debilitado al imperialismo. Pero que las últimas acciones, China, Rusia, Bielorrusia, Vietnam, Nicaragua, Cuba, todo eso es una demostración de que el imperialismo va en decadencia. Y estamos viviendo ese momento como no entenderlo. Es el más difícil. Porque ese monstruo que está herido, que sabe que no puede, no puede, da órdenes y no se cumplen. Tienen que buscarse un payaso, violar todas las leyes nacionales, internacionales, y nombrar a los presidentes para robarnos a siglos y a monómeros, ladrones, esos imperialistas. Entonces, ¿tú crees que podemos aplicar ante ese monstruo las mismas políticas que aplicó Lenin? No puede ser, tiene que entender que es un momento histórico distinto que el presidente Maduro. Yo poco sé de economía, no me meto en eso. Yo sé de sindicato, yo sé de junta de barrio, yo sé de comité de mujeres, a mí pregunten, de economía, yo no sé qué vale más si un bolívaro, miles, yo no sé de economía. Pero entiendo que el presidente, en esta circunstancia, ante ese monstruo que utiliza toda la forma para acabar con esta experiencia que nos ha declarado, nos declaró Obama, amenaza inusual y extraordinaria. Oye, hermano, tenemos que saber qué y cuáles medidas tomar para poder avanzar. Hay gente que te dice, China, eso no es socialismo. ¿Cómo que no es socialismo? Porque ha tomado medidas que entendió que tenía que desarrollarse económicamente, porque si no, ya la hubieran aplastado, si no se desarrolla económicamente. ¿Hacer arma en socialismo? No. Pero si Rusia no se arma hasta los dientes, Estados Unidos habla líquida, si es sencillo. Y entonces, cúnchale, cómo emplear armas, armas nucleares. Tienes que defenderte, tienes que entender el momento histórico. Y yo te digo, cuando Chávez dijo, ustedes elijan a Nicolás Maduro Moro. Si hubiera dicho que te eligiéramos a ti, aquí estaría yo detrás de ti. Mejor a ti. Pero dijo Nicolás Maduro Moro. Tú sabes, María. Yo, fiel a Chávez, voy a estar. Mira, si pasara algo muy grave, que yo estuviera totalmente en desacuerdo, yo preferiría irme a una comuna, ¿no?, a trabajar y no a hacer vida pública, porque yo la lucha no la voy a abandonar. Yo voy a luchar, vivir muerta, porque cuando me muera, sobran por ahí las que me dicen, yo llevo adelante tus ideas. Así que, pero si algo grave que yo no pudiera entender sucediera, yo no sería capaz públicamente de señalar al presidente. Y te voy a decir, eso me lo enseña el Partido Comunista, nosotros, y nosotras, las diferencias las discutíamos internamente. Dile barriga verde y tripas azules a tu camarada aquí. Ah, pero públicamente no, porque ¿quién sale beneficiado? ¿A quién beneficia? Que esa es mi otra enseñanza histórica. Si algo quiero enseñarle a mi pueblo, es la experiencia que viví cuando el PSV y el MAS, el MAS se separó del PSV. Todos los que se fueron eran de la gente mía. Yo no tenía amigos aquí, los amigos los tenía allá, porque yo era... Incluyendo a Angelia Laya, ¿no? Porque era guerrillera, tú comprendes, y los guerrilleros se fueron para allá. Aquí quedamos dos o tres de los guerrilleros, todos se fueron. Y yo, con un chaleo, oía lo que decía Teodoro y lo que decían los camaradas. Yo no tenía gran formación, pero me puse a leer a Lenin. Y Lenin dice, ¿a quién beneficia? Si es justo o no es justo. ¿Quién sale beneficiado? ¿Quién sale beneficiado aquí con atacar al presidente, Manu? ¿Quién? ¿Ah? Se beneficia por eso la clase obrera. Se benefician los campesinos, las mujeres. No. Se beneficia el imperialismo norteamericano, que es al que estamos enfrentados. Y que es decisiva esta pelea. Aquí todos tienen que estar unidos, todos socialistas, todos antiimperialistas. Y yo le agrego con mi comandante Chávez, todas y todos feministas. María, te quería comentar que leí en el Twitter, a propósito de esto del 8 de diciembre, cuando el presidente Chávez dijo que votáramos por Nicolás Maduro. Alguien escribió, si Chávez me hubiera dado esa responsabilidad a mí, habría tomado las mismas decisiones que Maduro. Pero ya me habrían tumbado. Vamos a hacer una pausa y venimos con la recta final de la entrevista a María León. María de Lourdes León Gíbori, o Gíbori, de I. Estamos en la recta final, María, de modo que te voy a pedir brevedad en la respuesta. Exacto. ¿Cómo se puede ser marxista, leninista y a la vez cristiana, siendo que Marx definió la religión como el opio de los pueblos? Fíjate que esa interpretación del opio de los pueblos es equivocada. La sacan del contexto, ¿no? De lo que Marx dijo. Yo, como todos los militantes del partido, me enseñaron el ateísmo. Y cuando yo fui a hacer mi curso sindical a Bulgaria, tuve una profesora de filosofía que me desbarató todas las creencias. Yo vine a Tea, pero eso no me duró mucho, porque resulta que cuando yo estaba pequeña, mi papá me enseñó a amar a Jesús de Nazaret. Yo no lo puedo dejar de amar nunca. Y a Simón Bolívar eran los dos ídolos de mi padre. Entonces, no me duró mucho el ateísmo. Claro, me dio elementos para valorar las creencias nuestras. Porque la formación judeo-cristiana es de ellos. La primera parte de la Biblia es la historia del pueblo judío. Y nuestra historia es más interesante que la de ella. Y a nosotros nos creó Dios también. Y el hecho de aquí que tengamos el macizo guayanés, que tengamos la mayor reserva de petróleo del mundo, oro, todo lo que nos ha dado me indica a mí que Dios a nosotros nos ama. Si no igual, nos ama mucho más que a ellos. Y Dios, María, Dios aprobaría la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, eso es lo que yo digo. Mira, el 15% de los abortos en el mundo son naturales. Es decir, toda multípara ha tenido un aborto. ¿Y quién le mandó el aborto? ¿Quién se lo mandó? Dios, sencillamente, hay miles de abortos en el mundo que lo mandó Dios. Entonces, yo no sé por qué se ve como un crimen que yo siempre lo critico. No, nosotras cumplimos el mandato divino de crecer y multiplicado. Los curas y las monjas no. Ellos violan ese mandato divino. No crecen y se multiplican. Y se creen con el poder de criticarnos a nosotras si por enfermedad, por violación, por insectos, por problemas de salud decidimos interrumpir un embarazo. No, si eso lo hace Dios todos los días. Todos los días hay aborto en tu aparte, porque cualquiera se resbala y aborta. Va a la playa y le pega las olas y aborta. El aborto es una cosa natural. Mira, no sabría si preguntarte si Dios lo aprobaría. Pero te pregunto si, ¿crees que la Asamblea Nacional aprobaría el matrimonio igualitario? Mira, es más fácil que aprueben el matrimonio igualitario que la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Por la mentalidad, es lo que te digo. Nosotros, Chávez es una cultura nueva, una nueva cultura del trabajo, una nueva cultura de las relaciones humanas. Lo dijo Amadine Chávez. Chávez no es un cuerpo físico. Chávez es una cultura. Tú me mandaste a hacer el mural. Es un sendero. Es un plan para salvar a la humanidad. Yo creo que Chávez está mandado por Dios para salvar a la humanidad. Ajá, ¿y qué tiene que ver Chávez con esa decisión que podría tomar la Asamblea Nacional? Pero la mentalidad de la mayoría de las que componen ahí es la formación judeo-cristiana y greco-romana. Incluyendo a tus compañeros de bancada del Partido Socialista Unido Nacional. Y compañera. Yo me quedo pasmada. Un día en un encuentro de mujeres estamos discutiendo. Y una dice, yo no estoy de acuerdo. Y yo le digo, ¿cuántos hijos tienes tú? Tengo dos. ¿Y cuántos años he casado? No sé cuántos. Y tú usas anticonceptivo. Sí. Ajá. Y eso no es una interrupción también. Porque cuando tienes un anticonceptivo, impide el nacimiento. No ser eso también es un pecado. Entonces no usas anticonceptivo. Pare ochenta y yo. Es que, conchales, es la mentalidad. Es una mentalidad adecuada. Eso en la política es igual. La gente asume la posición en política como un dogma. María. Como una religión. ¿A ti se te debe la iniciativa de incluir en la Constitución Bolivariana del año 99 los derechos de la mujer ama de casa como trabajadora? ¿Verdad? El reconocimiento del trabajo doméstico como actividad económica. No, no. A mí no. Eso lo planteó Blanca Nieves Porto Carreiro. Entonces estoy equivocado. Sí. Lo corrijo. ¿Qué pasa? Venimos con esa lucha desde hace bastante tiempo. Hay movimientos internacionales y yo he apoyado esa lucha desde el segundo congreso venezolano. ¿Y de qué ha servido, María, aprobar eso en la Constitución para la realidad cotidiana de las amas de casa en Venezuela? Mira, Chávez, el genio. Yo te digo, Chávez es algo muy grande, hay que estudiarlo. Yo les recomiendo, yo aquí he editado un libro, El Chavismo, 15 temas y más. Es un programa para aproximarnos. Fíjate, el primero que interpreta, Hugo Chávez, crea la misión Madre del Barrio con el 80% del salario a las amas de casa. Él interpreta que es un trabajo, como dice la Constitución, y empieza a darle una remuneración. Claro, la gente que tiene en su cabeza que los oficios del hogar hay que hacerlos por amor. Bueno, por amor hay que hacer todo. Entonces tú eres médico, no te paguen porque tú amas la medicina. O tú eres ministro, que no te paguen porque tú amas la cultura. No, las mujeres aman su hogar, pero hay que darle su remuneración. Y así lo planteó Hugo Chávez. Dos preguntas para terminar, porque se nos fue el tiempo. María León. Para Guaidó, ¿las esposas de Iris Varela o la candidatura a la gobernación del Estado de La Guaira, a la que lo retó el presidente Maduro? Yo, acuérdate que cuando se le fue a quitar la inmunidad, la que tomó la palabra fui yo y dije que es nada. Así que ni una cosa ni otra. Para mí, nada. Nadie más activo o activa en Venezuela que María León en la campaña por la liberación de los cinco héroes cubanos, que pareció un imposible y se logró, ¿cierto? Así es. Con tus cinco claveles. Ay, sí, qué bien. María, ¿qué otro imposible crees que puedas ver con tus ojos en Venezuela y en el mundo? Ay, muchos, son demasiado. Pero uno, yo quisiera que así como luchamos por la libertad de los cinco héroes, yo me fui al Amazonas a pedirle al macizo, al padre Río, la energía por la libertad de los cinco héroes. Y ahora voy a volver por la libertad de Ilix Ramírez, porque siento un dolor profundo de que hacemos tan poco por ese compatriota que fue a enfrentar el imperialismo apoyando al pueblo palestino. ¡Qué mérito tan grande! Entonces, es un imposible casi como era el de los cinco héroes y tuve la gloria de recibirlo aquí en Venezuela. Ojalá se me diera ese sueño. Pero yo tengo muchos sueños, yo tengo siete propuestas. Ernesto, la primera es lo que me queda, que se nombre una comisión de la Asamblea Nacional que investigue las verdaderas causas del deceso de nuestro comandante Hugo Chávez. Estamos como con Simón Bolívar, doscientos años después que se empieza a averiguar la muerte del libertador. Y aquí vamos igual, no puede haber una comisión dedicada, tenemos, buscamos, todo, pero se lo debemos todo. Por lo menos una comisión tiene que ser secreta, bueno, secreta, no sé, pero una comisión que investigue las verdaderas causas del deceso de mi comandante. No me quiero ir sin ver eso, sin ver que se haga justicia con Chávez. ¿Eso lo dices tú con fundamento científico o por puro corazón? Todo, todo, yo sé que se puede, que se puede determinar porque yo he visto muchas cosas en la, en los medios. Pero lo que quiero es que si tenemos ese peso histórico, que votamos al libertador, que no lo dejamos entrar, que murió fuera, que inconsecuencia, chico, con tu libertador, tenemos esa carga histórica. No nos sumamos otra, ahora nos asesinan nuestro líder, un hombre que nos llamó, no, ayer lo decía en mi intervención y lo repito, los cinco grandes objetivos históricos y la convocatoria a la Quinta Internacional no es un llamado a la liberación de nuestro país, es un llamado a la liberación de la humanidad. Allí expresaba lo bolivariano y lo martiano, acuérdate que Martí dice que patria es humanidad. Bueno, ese hombre que lo concibió y dejó todo, en este libro yo tengo 15 temas, donde examinó los temas principales de las cosas que hizo nuestro comandante en lo ideológico, en lo doctrinario y los instrumentos que creó. María, el tiempo histórico es largo y el tiempo en televisión lamentablemente es muy corto. Se nos acabó. Un mensaje para quienes nos han escuchado. Miren, amo demasiado a este pueblo, me siento orgullosa de su historia, pero creo que nunca lo dijo Chávez. Acuérdate que les dijo a ustedes, los más jóvenes, que son la mejor generación que ha pasado por este suelo. Bueno, les dio la oportunidad, nos dio la oportunidad. Si ayer fuimos los libertadores de un continente, porque allá en Ayacucho lo dijo Sucre, hemos sellado la libertad del continente. Hoy estamos llamados a encabezar, y los llamo a todas y a todos, la liberación de la humanidad, derrotar el imperialismo. El imperialismo es el culpable de los miles de niños que cada día mueren de hambre en el mundo de ese COVID. Eso lo inventaron ellos para acabar con la gente. Y nosotras, y nosotros, los venezolanos y las venezolanas, estamos encabezando el momento histórico de la liberación del género humano, de la liberación del género humano, los invito y las invito a ganar de lado, así como los que se fueron a Ayacucho, dejen todo a luchar por la liberación de la humanidad, por el triunfo del socialismo, por el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. María, muchas gracias. Gracias a ti. Te regalo unas flores de galipán virtuales. ¡Ay, qué bello! Te pido que te coloques tu tapabocas rápidamente para yo poder quitarme el mío y decirles hasta la próxima. Amigas y amigos, los invitamos a una nueva emisión de este espacio con este servidor, Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Muchas gracias.